Nos vamos a Neuquén en robos motochorros ahí en todos lados. Dile un poquito de audio, por favor, porque ese es el delincuente. Y alguien que está grabando y ve la situación de un intento de robo de este motochorro con su cómplice que acaba de escaparse. Escuchá a la mujer. ¡Robó! ¡Es un chorro! Claro, y los vecinos van a buscarlo entonces. Y cuando lo van a buscar, bueno, eran varios, ¿no? Cuando eran varios vecinos... Ahí lo empezaron a correr y lo terminan... Mirá, hasta la camioneta que ve el robo, esa camioneta es la que ve el robo. ¿Qué es lo que termina pasando? A ver, te voy a contar lo que no viste. Iba con una moto de acompañante, el de remera blanca este, le intentan arrebatar la cartera a una mujer que iba con su hija, iban cruzando la calle. Un automovilista que ve el robo toca bocina. Cuando toca bocina, este hombre se cae de la moto y la moto con el cómplice se escapa. Y él queda a pie. Entonces, se quiere hacer pasar por un peatón, por un vecino. Pero una vecina que estaba grabando y vio todo dice, es un chorro, agárralo. Y lo terminan agarrando. Después, ¿cómo se mete? Abajo del arbolito. Bueno, los vecinos le dan su... ¿no? Le dan una contención para que cuando venga la policía... Una contención vecinal. Está bien por la contención de los vecinos. Que le valió, obviamente, la detención más tarde. Si me preguntás hoy cómo está la cosa, un hurto frustrado debe estar en libertad. Casi con seguridad. A pesar de todo el esfuerzo de estos fabulosos vecinos de Neuquén. ¡Rabón!